Muy buenas tardes amigos que siguen mi canal Mario Juan de Dios Ya se lo que me van a decir muchos, ya no he subido canciones, ya no he subido poesía Ni reportajes en las calles, perdón, perdón, pero pues es que realmente no me he dado A la tarea darme tiempo, pero bueno, vamos a jugar un juego 2200 a 2500 Y pues bueno, que les digo Sigo bajando en el elo porque he tenido muy mala suerte El jugador azul, mi opuesto, jugó medio pasivo, medio atacando Y pues eso lo aprovechó Giorgio y Sodelo Y pues bueno, Sodelo Que foto tan extraña de Sodelo Parece un jugador de Mortal Kombat Wow, que foto, ven los ojos amarillos Parece, no sé, parece como Scorpion Sodelo USA Estados Unidos Pues bueno, ahí está el rojo Jugador de Estados Unidos Pues bueno, ahí estamos con Sodelo Estadounidense Mi opuesto Ah, Sodelo tiene 2388 puntos Aquí Edbo De 2219 Tenía los mismos puntos que yo Los mismos puntos Lituania Lituania creo que es un país de Europa, ¿no? Realmente no sé Geográficamente Dónde está Lituania Edbo ¿Dónde está Lituania? Está por Por Italia Está por Yugoslavia Bueno, Yugoslavia no existe, ¿verdad? Bueno Edbo De Lituania Un muchachón acá Con Unas gafas oscuras Y una sonrisa Y pues bueno Eh... Giorgio Giorgio Kelini Parece italiano De 2282 puntos Veamos a Giorgio Giorgio es... Ah Giorgio es este... Le pregunté a Giorgio En el juego Si es colombiano Le pregunté que si conocía A Jairo A J. Hernández B No me contestó para nada Simplemente empezó a Atacarme por ahí Estuvo Estuvo en el chat Muy... Este... Muy activos Takito Power Y... Tarzmic Tarzmic Ahí me... Haciéndome unas... Unas... Recomendaciones Ya que Llevo cuatro juegos En cuarto lugar Y me dicen Busca... Dice... Dice mínimo 2150 No pongan los juegos en 2000 Porque te cambian todo Y... Si deseas ir recuperando Eh... Dice... Tarzmic No juegues en 115 FFA Porque te salen de muy bajo elo Y pierdes bastantes puntos Pues si... Es que yo la puse 2200 2500 Y la verdad Pues bueno Si... Si me ha tocado Takito Power Que cuando juego En los de 2000 Más Te cambian todo Y les vale gorro Y bueno Si... Necesito ahí Ir recuperando Poco a poco Creo que esta es la racha Más negativa Que he tenido Y... Cuatro derrotas Al Lilo en cuarto lugar De las primeras 50 partidas Solamente perdí 7 En cuarto lugar Ya tengo cuatro derrotas Ya tengo cuatro derrotas En tercer lugar En cuarto lugar No lo puedo creer Pero bueno Bueno Entonces ya les Ya les este... Spoileé Que voy a quedar En último lugar Sodelo sale con Pion de Pion de Rey Ed Boon Sale con Pion de Pion de Caballo Para fianchetar Giorgio Sale con Pion de Dama No... No acata Lo que dice No acata Lo que dice El Rojo Yo saco El Caballo Ataca Ya Sodelo A Edbo Fiancheta A Edbo Con el Alfil Pues bueno Continuamos Y... Fiancheta Fiancheta A Edbo Giorgio Avanza Quiere Coronar Yo avanzo Ese Pion de Dama Saca El Caballo Sodelo Avanza Edbo Bloqueando Giorgio Avanza Pion de Torre Jugada Profiláctica Yo avanzo Con el Pioncito Viene la Torre La Torre De Sodelo No lo puedo Creer E... Pues No se lo come Con el Alfil Sino más bien Avanza Ese Pioncito Para atacarlo Avanza Giorgio Yo avanzo Se quita Y ya tiene Una Torre Funcionando Sodelo Avanza Pion de Alfil Edbo Giorgio Va a Coronar Avanzo Y no le Permito Coronar Fácilmente Viene La Torre De Sodelo El Caballito De Edbo Ya avanza Se desarrolla Giorgio Avanza Ese Pioncito De Caballo Para Fianchetar Saco El Caballo Y Pues bueno Habio Un Pion Suelto Y Sodelo Lo Captura Edbo Avanza Ese Pioncito Yo creo Que aquí Edbo Se equivoca Debió Haber Este En vez De Creo Que Edbo Aquí En vez De Avanzar Ese Pioncito Lo Más Recomendable Que Tenía Que Hacer Era Atacar El Alfil Atacar Edbo De Viste Atacar El Alfil Rojo Para Darme Tiempo Para Que Yo Hiciera Algo No No Lo Hace Sino Que Simplemente Avanza Ese Pioncito De Torre Fue Algo Una Jugada Muy Pasiva Fiancheta Giorgio Yo Avanzo Y ya Le ataco Esa Punta A Sodelo Ahí Está Si hubiera Sido Atacado Edbo Al Alfil Con El Peón Ahí Ya Se hubiera Ganado Un Alfil Atacan La Torre Saca El Caballo Giorgio Fiancheto El Alfil Se Quita La Torre Fianchete El Azul Enroca Giorgio Yo Enroco Y Miren No Se veía Para Nada Que Yo Fuera Ser Último Lugar La Verdad Yo Protegí El Azul Como Si Fuera Mi Propio Hijo En serio Y Pues Bueno Se mueve La Dama Se mueve La Dama Azul Se mueve Ese Pioncito De Giorgio Yo Muevo La Torre Se mueve El Pioncito Del Rey Rojo Se mueve El Pioncito De Rey Azul Avance Ese Pioncito De Pioncito De Caballo Yo Ahí Me Pongo Para Evitar Que Avance Con Claridad Giorgio Viene 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 El Caballito De Sodelo Se mueve Se mueve Alfil Rojo Se mueve El Caballito Azul Viene Giorgio Avanzo Se Regresa Sodelo Viene El Caballito Azul Se Mueve La Torreja Amarilla Avanzo Y Aquí Es Donde Yo Me Equivoco Aquí Alguien Me Dijo Tarsmik O Tarsmik O Estaquito Power Que Me Dijeron Las Jugadas Posibles El Azul Ataca Con El Caballo Al La Torre Me Ataca Giorgio El Caballo Aquí Me Dijeron Tenías Una De Dos O Capturaba O Capturaba Ese Caballo O Capturaba Ese Caballo O Creo que Ahí Yo Si Me Equivoqué O Pongo La Torre Aquí Para Cubrir Ese Punto Pero Creo Que Bueno Yo No Quería Hacer Cambios Ahí Así Que Bueno Creo Que Ahí Me Equivoco Yo Viene El Caballo Del Amarillo Me Como El Caballo Del Amarillo Se Comen Se Comen Mi Pion Cito Avanza El Azul No Me Come No Me Come Giorgio El Caballo Me Regreso Y Ahí Bueno Se Come Ese Pioncito El Rojo Avanza La Dama Azul Viene Ahora Viene Giorgio Muy Muy Dador De Caballos Muy Sacrificador De Caballos Avanza Ese Caballo Giorgio Yo Me Muevo Con La Con La Dama Me Hacen Jaque Se Come En Ese Caballo Y Giorgio Aprovecha Para Capturarme La Dama Me Quito Se Come Si Se Come En Ese Pion Del Azul Totalmente Se Come En Ese Al Fil Y Se Come Mi Pion Verde Creo Que Ahí Si Me Equivoqué Creo Que Debía Haber Ese Caballo Lechuguero De Sodelo Fue Muy Malo Creo Que Si Debía Haber Capturado O Debía Haber Cubierto Ese Punto Me Equivoqué Me Equivoco Pero Bueno Ataco Al Amarillo Con El Al Fil Se Come En El Rojo Se Come Otra Otro Pion Ese Rojo Que Onda Con Su Vida Bueno Se Come Se Come Edbo La Torre Viene Viene La Dama Amarilla A Molestar Ataco La Dama Amarilla Viene El Alfil De Sodelo Se Come En Este Se Come En La Torre Para Que Vean Que El Azul Y Yo Resistimos Nada Más Aquí Al Final Todavía Hasta Giorgio Le Da Las Gracias A Sodelo De Que Lo Dejamos En Tercer Lugar Yo Me Quede En Cuarto Viene El Amarillo El Amarillo Ataca El Alfil Azul Yo Ataco Yo Ataco La Dama Viene La Dama Roja Obviamente Ahí Edbo Se Come Se Se Come Se Esa Esa Damisela Corona El Amarillo Yo Avanzo Y Aquí Creo Que Avanza El Caballito Creo Que Aquí Lo Que Edbo Lo Que Debió Haber Hecho Edbo Te Equivocas Creo Que Aquí Lo Que Debiste Haber Hecho Es Comerte La Dama Amarilla Papá Comerte La Dama Amarilla No No Lo Haces Sacas El Caballo De Ahí La Dama Amarilla Pues Se Regresa Ya De Uno Yo Avanzo Se Comen Se Comen Ese Peón Se Regresa Su Edbo Para Que Para Que No Te Comes La Dama Amarilla Bueno Avanzan Y Se Quieren Comer Ese Caballo Azul Yo Me Como Yo Me Como Ese Yo Me Como Ese Este Caballito Azul Ese Caballito Rojo Se Comen Mi Se Comen Mi Torreja Ataca Ahora si Doble Al Caballo Azul El Amarillo Yo No Me Como Esa Yo No Me Como Ese Alfil Pues Bueno Avanza El Amarillo Yo Me Como El Pion Pues Es Un Regalo Avanza El Rojo Ataca El Azul Al Rojo El Amarillo Avanza Ese Pioncito Pues Me Quito Enroca El Sodelo Si Es lo que Me dijo Taco Power El Azul El Azul No Sabe Jugar Realmente Como Le Dejas Una Dama Viva A Un A Un Lateral Que Te Está Fregando Cómo Es Posible Bueno Avanza El Amarillo Yo Muevo Mi Rey Avanza El Rojo Con El Viene El Caballito Azul Se Quita Se Lo Comen Yo Me Como Ese Pioncito Viene El Caballo Del Rojo Se Comen Ese Pioncito Avanza El Amarillo Yo Ya Le Hago Un Doblete Dama 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 Alfil Viene A Molestar Ese Caballito Al Azul El Azul Se Lo Pudo Haber Comido El Caballo Simplemente Pero Estaba La Recuerden Que Estaba Aquí El Alfil Así Es Que La Torre Se Quita Se Quita La Dama Obviamente Yo Me Me Como Ese Me Como Ese Este Ese Alfil Se Comen El Alfil Del Azul El Alfil Pues Bueno Ya Este Ahí Me Está Johan Méndez Hola Le Voy A Escribir Algo A Johan Voy a Poner Que Le Escribimos Hola Johan Hola Si A Johan Méndez Jugador De La Selección Colombiana Este Bueno Yo Me Como Ese Alfil Se Lo Come Si Y Ahora Aquí Hay Dos Jugadas Sodelo Protegió En Todo Momento Al Amarillo Vean Para Que Haces Eso Papá Aquí Yo Ya Me Quedo Con La Incógnita De Que Hago Me Como Al Rojo Me Como Al Amarillo Ahora Veo Con Claridad Ahora Veo Con Claridad Que Debió Haberme Comido Al El Al Amarillo Perdón Yo Me Como El Al 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 Rojo Ahora Me Doy Cuenta Que Debió Haberme Comido La Torre De Giorgio Come Sodelo En Roca Edbo Y Dobla Torre Y Dama Si Debí Haber Hecho Eso Sodelo Protegió Mucho Al Amarillo Y Por Esa Razón El Amarillo Rasguña El Tercer Lugar Y A Mi Me Dejan De Cuarto Lugar Muevo La Torre Viene La Dama Ahí Atacar Al Azul Se Mueve El Rey Azul Se Mueve El Rey Amarillo Yo Avanzo Avanza El Rojo Viene El Caballo Atacar A La Dama Se Quita La Dama Yo Avanzo Atacan La Torre Del Azul Se Se Mueve Se Mueve La Torre De Giorgio Para Atrás Yo Sigo Avanzando Viene El Rojo La Torre Del Azul Se Mueve Se Mueve La Torre D Del Amarillo Corona El Rojo Así Que Grande Osea Por eso Ellos Ganaron En Ningún Momento En En Ningún Momento El Azul Protegió Ese Punto Realmente Y El Azul Se Gana Un Segundo Lugar Pasivo Bueno Avanza El Azul Viene El Amarillo Atacarme Yo Muevo Mi Yo Muevo Mi Caballito Se Regresa La Dama Del Rojo La Nueva Dama Del Rojo Atacan La Torre Se Come En La Torre Del Azul Yo Avanzo Viene El Rojo Y Pues Bueno Ahí Se Come La Torre Se Come La Torre La Dama Azul Se Hace Para Atrás Se Hace Para Atrás La Dama Amarilla Yo Avanzo Se Come Ah El Azul Se Deja Una Torre Se Quita La Dama Azul Me Cambia Giorgio La Dama Yo Me Como La Dama Jaque Al Jaque Al Azul Se Cubre Viene 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 Atacando Viene Atacando El Amarillo Al Azul Jaque Se Quita Se Come La Dama Se Quita La Dama Yo Avanzo Esa Torre Viene La Se Come El Pioncito Amarillo Viene El Amarillo Yo Yo Me Podía Comer Este Pioncito El Rojo Estaba Ahí Super Atacando Super Protegiendo El Amarillo Era Su Vil Mama Su Niñera De Nani Jaque Se Cubre Se Come En El Caballo Azul Jaque Muy Bien El Azul Se Come Una De Las Damas Vaya Por Fin Viene La Jaque Me Come En El Al Fil Van Por Ese Pioncito Viene La Torre Viene El Rey Amarillo Me Come El Al Fil Jaque Se Come En El Pioncito Y Pues Yo Ahí Ya No Tengo Como Cubrir La Torre Me Quito Fíjense El Giorgio Tiene 35 Puntos Yo Tengo 25 Para Alcanzarlo Tengo Que Hacer 10 Puntos Cosa Que No Voy A Hacer Avanzo Hacen Jaque Al Azul Se Mueve El Pioncito Amarillo Yo Doy Jaque Al Amarillo Me Hacen Jaque El Rojo Está En Simismado En Darme Jaques Si Tengo Viene el amarillo Quiere coronar Le meto otro jaque al amarillo Viene el rojo El azul se queda muy pasivo Es muy pasivo el azul Le meto su pinche jaque al rojo Porque el rojo es De Nani De Nani de Giorgio No manches Jaque Ahí se me acaban las ideas Jaque Corona el rojo Jaque Me meten jaque a mi Y Edbold mata al amarillo Pero todavía A que mate Pues ya Y pues bueno Este Sodelo Me Acaba conmigo Bueno Es un juego para El olvido Sodelo Is the Nani Is the Bill Mama Is the bitch Of Giorgio Entonces Giorgio Le dice Hi gracias Thank you Thank you Red Por salvarme el pellejo Y no ser Quarter Quarter place No ser cuarto lugar Giorgio Pierde un punto Yo pierdo 16 puntos Sodelo Me las vas a pagar Te voy a mandar esta partida Y tú eres Eh Eh Son of a bitch Of Of the Giorgio Rojo Rojo El La perra La perra Del amarillo Y pues bueno Y el azul El azul Muy mal Muy Muy pasivo Tus jugadas No fueron fuertes Debí haberte Comido La última torre Ya para yo Avanzar En serio Qué bárbaro Pero bueno Sodelo Nos veremos En el camino Hijo de Hijo de tu madre Saludos